Marimari Kompuchem, Marimari Gualmapu, muchas gracias Presidenta, mis respetos al Vicepresidente. No se engañen, compañeras y compañeros. Hoy escuchamos fuerzas políticas partidistas que compiten en primarias presidenciales que hace menos de un año atrás aprobaron normas represivas en el Congreso. Con la fachada de proteger a bomberos, con la fachada de proteger bienes públicos, se aprobaron normas de derecho penal del enemigo en contra de manifestantes. Y se los dijimos en el Congreso. Porque no todos los diputados y los senadores somos iguales. Yo estuve dispuesto a dejar mi cargo incluso, incluso, para venir a someterme a las críticas de mis compañeras y compañeros constituyentes. Y soy testigo, soy testigo del abuso de las prisiones preventivas, de los infiltrados, de la BIPULCAR, dentro de manifestantes. Soy testigo de la violencia en el Hualmapu, realizada por el Estado de Chile en contra del pueblo mapuche. Y soy testigo de cómo la clase política aprobó normas represivas en el Congreso, pese a que se los dijimos. Y hoy esas fuerzas políticas vienen con un discurso completamente distinto a tratar de hacerles creer que están con ustedes. Y en realidad no lo están. Están en primarias. Y hoy, claro, lo comprendo mucho mejor. Desde arriba de los árboles, muy probablemente, se ve a mucha distancia las normas que se votan en Valparaíso. Cuando uno las mira con más cuidado, como puedo mostrarles esta lacrimógena, de las cuales está regado Chile entero, uno ve mucho mejor la realidad, compañera y compañero. Arriba los que luchan.